El hecho ocurrió en la comunidad conocida como el kilómetro 16 de la carretera que conecta la ciudad de Atomayor con el municipio de Sabana de la Mar. Me siento mal por eso, porque me duele mucho, mucho, mucho me duele, porque si un hombre así, tanto mujer que hay, no tiene que hacer este abuso. No tiene que meter una casa ajena abusando a una muchacha así. Tiene que buscar otra forma, pero así, violación, para mí, no tener perdón. La menor, cuyo nombre se omite por razones legales, informó a través de su tío el señor Jimmy John, que el presunto violador la amenazaba con un machete en la cintura, de que si la misma gritaba o decía algo, la asesinaría tanto a ella como a su madre. Cuestionado en el momento en que sería trasladado hacia la cárcel, el hombre acusado de violación afirmó que es una acusación falsa la que contra él se está orquestando. Y alega que se debe a envidias a su persona. ¿No es cierto lo que te acusan? ¿Por qué tú crees que te hacen esa acusación? Quítalelele por si. ¿Tú has tenido problemas con Jimmy otra vez? ¿Tú tenías alguna relación con la joven? El juzgado de la instrucción dispuso que el presunto violador cumpla la medida de coerción en la cárcel Fortaleza General Pedro Santana de la ciudad del Ceibo. Asimismo, el juzgado de la instrucción impuso tres meses de prisión preventiva al nombrado Ramón Peguero, quien supuestamente violó a su hijastra de seis años, aunque él afirma lo contrario, y alega que esta imputación se la han hecho por una deuda que posee con la madre de mil pesos. Yo no vivo con la madre. ¿Fue falso? ¿Tú no la violaste, Ramón? Sí. Abajo, abajo. Abajo, para allá, pegue. Ramón, ¿qué pudiste? Yo vivo con la madre. ¿Tú crees que ella ya hace esta acusación? Porque le debo mil pesos. Ramón. Cogí el celular mío. Pero ella dice que el auto no estuvo nada contigo. Abajo, abajo. Ella quiere el celular, le prueba. Ya duele mi ahí, la madre duele mi ahí, yo duele mi ahí. Pero oye, oye, que ellos dicen, Ramón. Ellos dicen que tú, que tú estabas detrás de la casa y que tenías la danza de cargada. Yo estaba, yo no estaba en la casa. Yo estaba, yo no estaba en la casa. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey para Telenoticias, Odalis Vega. Yo estaba, yo no estaba en la casa.